Buenos días, mi nombre es Daniela Chan y Mendoza Martínez y a continuación les presentaré lo que es elaboración de un cemento óseo a partir de nanopartículas de hidroxapatita sintética. Bueno, pues como bien sabemos, el hecho de tratar una fisura en un hueso gracias a una fractura es muy agresivo, porque este conlleva hacer una operación, implantar materiales de titanio, al igual que tornillos, para fijar bien el hueso, que este no tenga una posible fractura más profunda y que afecte al paciente. Bueno, y así implementamos lo que es nuestro proyecto. La hidroxapatita ya como bien sabemos es un cerámico que es biocompatible y bioabsorbible, esto que hace que entonces no tenga ningún problema con nuestro sistema. Como tal, nosotros creamos dos series de experimentos, uno que es con agua destilada y uno que es con regulador de fosfato sódico. En el agua destilada podemos encontrar una mayor densidad, como se muestra en nuestras gráficas de nuestro cartel. Encontramos mayor densidad en el agua, que se puede mostrar de color verde y amarillo. Y en el fosfato sódico lo podemos encontrar de colores azules, encontramos una menor densidad. ¿Por qué? Porque contiene mayor porosidad. Nos dio un mejor resultado y por lo tanto, como contiene más porosidad, encontramos una mejor biocompatibilidad con el hueso. Como bien sabemos, hay porosidad de los huesos, lo que hace que la sangre pueda fluir de manera continua en ellos. Y de esta manera también lo haría en el relleno. Bueno, también lo hicimos a diferentes proporciones. Encontramos que la manera exacta para tener un cemento proporcional es de 0.675 gramos, proporcional es lo que son seis cotas de lo que es el regulador de fosfato sódico. Y eso hará un cemento óseo que no sea tan húmedo y ayude a que no se degrade de una manera más rápida en el sistema. Porque lo que queremos conllevar es que se degrade en 1% por dos meses de utilidad. Y bueno, en conclusión, de acuerdo a nuestros resultados de densidad que se pueden mostrar en la gráfica, se obtiene que con una menor densidad, como se los mencionaba, utilizando una relación líquido-polvo de 0.37 de comparación a los experimentos relacionados con 0.65, que aquí cabe aclarar que hicimos dos tipos de proporciones diferentes, lo que es en diferentes gramos y líquidos, pero fue de mayor utilidad la de menor cantidad. Es que una menor densidad representa la presencia de poros, como se los había mencionado, después del fraguado que obtiene como resultado un cemento óseo con macroporos abiertos para incrementar la reabsorbancia y permite la formación de un nuevo hueso. Los resultados de adherencia a hueso desmineralizado demostraron que el cemento mezclado con fosfato de sodio tenía una mejor adherencia y resistencia. Esta conclusión la llevamos a cabo gracias a que hicimos pruebas en un hueso secado, en un hueso de cerdo, que era el más compatible o uno de los más compatibles con nuestro cuerpo, y resultó con un alto nivel de satisfacción. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.